Damas y caballeros, vuelve el regreso más esperado por todo el mundo, vuelve el mismísimo... Bueno, hubo un pequeño problema con el talento, pero ya está, ya está tranquilito. Muy bien, el Gato Mufasión en la Champions pasada la rompió toda. 12 predicciones acertadas, una sola desacertada, pero bueno, viene a tomar revancha en el Mundial a pedido del público, solo va a trabajar para la selección argentina y luego, bueno, si lamentablemente queda afuera, que espero que no quede afuera, ¿me escuchaste? Que no quede afuera porque te quedas sin comer. Bueno, lo que estaba diciendo es que vamos a predecir solo los partidos de la selección y después se verá. Así que hoy vamos a predecir el primer partido, Argentina-Arabia Saudita, bastante fácil, dicen algunos, no sé. Vamos a ver lo que dice el Gato. ¡Para, para! Recuerden, el pote que elige el Gato no va a ganar. Imposibilitado, Arabia Saudita-Argentina. El Gato, muy prolijamente, se centra en el pote de Arabia Saudita. Y miren la Argentina, por favor, Gato, no, ¿eh? Y menos mal, ay, Dios mío. Bueno, el Gato elige el poderoso Arabia Saudita contra la pobrecita Argentina, ¿eh? Así que Arabia Saudita, imposibilitado de ganar, lo lamento mucho por los jeques árabes. Así que ya saben, Arabia Saudita no puede ganar, ¿eh? A menos que un jeque árabe quiera depositarme un par de dólares en cuyo caso... ¡Para, para, para, para! Hola, ¿cómo están? Acá yo, el dueño del Gato Mufación. Ustedes se preguntarán, pero Pablo, el Gato Mufación eligió Arabia Saudita y ganó. Sí, pero les vengo a mostrar un mensaje que me mandó un seguidor que me parece que tiene mucha razón. Miren esto. El seguidor acá me dice, el Gato no se equivocó. Mufa a los equipos, pero con los países se convierte en el Gato Predicción. Acertó que ganaba Arabia. Y tiene mucha razón. Mirá si con los países se da vuelta y convierte su mala suerte en buena suerte. Así que hoy vamos a hacer la prueba entre México y Argentina a ver quién elige y quién no puede perder. El Gato Predicción. México, Argentina. Agarra a Argentina, dice que no. ¿Qué pasa? Tenés que elegir uno, flaco. Tenés que trabajar. El que elijas va a ganar o no va a perder. Pero la puta. El Gato Mufación se lava. A ver, ¿qué hace? Elige México. El Gato Mufación se lava, interrumpe todo. El Gato lo piensa. El Gato lo piensa. Atención, atención. Da vueltas. Bueno, a ver, ¿qué elegirá el Gato Predicción? Va, se acerca al pote de la Argentina. No, se va. El Gato lo piensa. El Gato lo piensa. El Gato mira el pote de Argentina, pero no lo elige. ¿Por qué no? A ver, el Gato me mira. ¿Qué hace el Gato? Vení, Gato, vení. Tenés que elegir un pote, Gato. Se queda del lado de Argentina, pero no lo... ¿Qué pasa, Gato? ¿Qué pasa? Atención, atención. Bueno, esto es increíble. Está hace media hora al lado del pote de Argentina, pero no quiere comer. ¿Qué carajo significa? Pónganle en los comentarios qué significa esto. ¿Qué hace? ¿Vas a comer o no vas a comer? Y por fin, luego de tanto, agarra el pote de la Argentina, por lo que no puede perder en el día de hoy. Pero qué raro que haya tardado tanto. ¿Qué habrá pasado? Bueno, eligió Argentina. Bueno, y el Gato Predicción eligió Argentina, pero raro que haya dado tantas vueltas y no quería comer. Estuvo como media hora, así que vamos a ver qué significó eso. La mejor de la suerte para también mis seguidores mexicanos. Bueno, ojalá que no, pero bueno. Vamos a ver si el Gato se convierte en el Gato de la buena suerte con los países. Y si Argentina pierde, bueno, tengo un Gato para regalar. No, para, soltame, soltame. Damas y caballeros, vuelve el Gato Predicción. El Gato que acertó que ganaba Arabia Saudita. El Gato que acertó que ganaba Argentina contra México. Hoy va a ser la Predicción de Argentina contra Polonia. ¿Quién va a ganar? El Gato lo va a decidir. Dale, despertate, que tienen que predecir, Gato. Tienen menos ganas de trabajar que yo. El Gato se prepara. Polonia-Argentina. El pote que elija el Gato, ese equipo no va a perder. A ver, ojo, va a Argentina directo. ¿Qué pasa? A ver, se queda en Argentina. Lo ve dudoso. Se queda mirando a Argentina. Mira el pote de Polonia. ¿Qué pasa, Gato? ¿Qué pasa? Atención, atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, el Gato se queda expectante ahí en el pote de Argentina. El de Polonia ni lo mira, pero se queda ahí. Pero no quiere comer. ¿Qué pasa? Pongan en los comentarios a ver qué piensan, qué significan. Ojo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira para allá, pero no hay nada. ¿Qué significará? ¿Hay bar? ¿Qué es esto, Gato? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Momento. El Michi solicita a mimitos. Dale, elegí Argentina. Elegí Argentina ese. Dale, dale. Ojo, el Gato se pasa del lado de Polonia. ¿Qué pasó? No, Gato, no. Ahora se va a sentar al lado del pote de Polonia. Ay, no. ¿Qué significa eso, Gato? Ojo, ojo. Y sí, el Gato. Gato Predicción elige el pote de Argentina. Menos mal. Dios mío, ¿cómo sufrí? Argentina no puede perder. Hoy gana o empata. Muy bien. El Gato Predicción ha hablado. Dice que Argentina no puede perder. Así que lo lamento por Polonia, pero hoy Argentina pasa octavos. Muy bien, gatito. Yo te quiero mucho. No, no, para, para, para. Damas y caballeros, sí. Vuelve el Gato Predicción. El gato que acertó que ganaba Arabia Saudita. Que ganaba Argentina contra México. Y que Argentina contra Polonia. Vamos a ver qué dice hoy. Argentina, Australia en octavo del final. Te lo pido, por favor, que gane Argentina. Porque si no, no te doy más de comerme. No, no, para, para, para. Arranca el Gato Predicción. Australia, Argentina. Pasa por Australia. Se queda. Se va. El gato le da la espalda a los putes. ¿Qué pasa, Michi? Michi, acá. Tenés que elegir uno, Australia o Argentina. Pasa por Argentina y se va. El Gato Predicción lo piensa. Australia, Argentina. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, pero tenés que venir para acá, gato. Ojo. El Gato Predicción va para el lado de Argentina. Atención, atención. No, no, no. Agarra el pote y se va. ¿Qué significa eso, viejo? Pasa por el de Argentina, lo huele y se va. Póngale en los comentarios qué piensa que significa. Ojo. 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 El Gato Predicción se queda al lado del pote de Argentina, pero nuevamente no come. ¿Qué pasa? Atención, atención. ¿Qué hace? Se tira con la manito y le pega al de Argentina. ¿Qué hace? Pero no lo come. Los... ¿Qué hace? ¿Qué acaba de hacer? Le acaba de pegar con la manito al pote de Argentina. ¿Qué significa? Póngale en los comentarios. El Gato Predicción se tira a dormir la siesta. Se tira a dormir la siesta al lado de Argentina. ¿Qué acaba de pasar? Y el Gato por fin. ¡Ay, Dios! Elige a Argentina. Menos mal. Dios mío, ¿cómo costó? Gato, ¿puedo otra vez sufriendo? Uf, menos mal. Así que ya saben, pasa Argentina. Lo ha dicho el Gato Predicción. Menos mal porque si no, no ibas a comer en un par de días. No, no, espera, espera. Damas y caballeros, ha regresado el Gato Predicción a pedido de la gente. La gente está como loca porque sabe que este gato acertó que ganaba Arabia Saudita, que Argentina le ganó a Polonia, le ganaba a México, le ganaba a Australia. Y hoy va a predecir el partido Argentina-Holanda. A ver si Argentina hoy pasa a semifinales. ¿Qué decís? ¿Tenés un botón de encendido o algo así? Bueno, ahora se despierta y arranca. Arranca el Gato Predicción. Holanda-Argentina. A ver, a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se queda al lado del pote de Argentina. Y nada, se queda ahí. ¿Qué pasa? Se queda parado en el pote de Argentina. ¡Y! ¡Dale, dale! Se lava enfrente del pote de Argentina. ¿Qué significa esto? Pongan en los comentarios a ver qué significa. ¿Mueve la cola? ¿Mueve la cola al lado del pote de Argentina? De nuevo se queda un rato largo acá, pero no come. ¿Qué pasa? A ver. No, se lava. Se lava al lado del pote y se va. ¿Qué hace ahora? Se tira a dormir en el coso de Holanda. Y mueve la cola, pero mueve la cola muy rápido. ¿Qué significa eso? Pongan en los comentarios. Se tira. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira? ¿Qué me miras? ¡Anda a comer al de Argentina! Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Ojo? ¿Qué hace? ¿Atención? Ate el paso. No, no, no. Anda a comer al de Argentina. ¡Vala, pudo! Se acerca. Mira, Argentina. Ya vamos, ¿qué disfrutés? ¿Y? ¡Sí! Al fin, Dios mío. Elige el pote de Argentina. Ay, menos mal, por Dios. Uf. Bueno, eso significa que Holanda no va a ganar y Argentina va a pasar a semifinales. Ay, como costó, por el amor de Dios. Bien, Michi, bien, Michi. Y así concluye una nueva predicción del gatito predicción. Dice que pasa Argentina. Lo lamento, Holanda. Vamos, gatito, eh. Dos partidos más, mi amor. No, no, para, para. Hola a todos, damas y caballeros. En el día de hoy vuelve el gato predicción a pedido del público. La gente está como loca. Este gato que adivinó que ganaba Arabia Saudita, que le ganábamos a Polonia, a México, a Australia y a Holanda. Hoy va por las semifinales. Por favor, Michi, dos partidos. Estoy muy nervioso. ¿Quién va a ganar? ¿Argentina o Croacia? Lo veremos a continuación. Comienza el gato predicción, el pote de Croacia, el pote de Argentina y el gato que se tira ahí del lado de Argentina. Mira, atención, atención. Atención, el Michi se queda en el pote de Argentina. Pero, ¿a dónde miras? ¿Qué mira? Michi, Michi, visualiza algo. Atención, atención. Mueve la cola para todos lados, pero se queda en el pote de Argentina otra vez a sufrir. ¿Qué significa esto, Michi? Póngale en los comentarios. Mira el pote, pero no lo quiere comer. Mira el pote, pero no lo quiere comer. Ojo. Ojo. No, me tapa. ¿Qué hace? ¿Qué no puedo ver? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le da vueltas al pote? Atención. Atención. Ay, no. Le sigue dando vueltas al pote. Esto nunca pasó. Ojo. ¿Se va para el de Croacia? Ay, lo huele. No, 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 no. Ay, me vas a matar de un infarto, Michi. Se queda al lado, pero no quiere comer. ¿Por qué no quiere comer, Michi? Ahí, ahí. Le da la espalda a los potes. Atención, le está dando la espalda a los potes. El Michi se tira a dormir de espaldas al pote de Argentina. ¿Qué está pasando? Póngale en los comentarios a ver qué significa esto. Por Dios. Uya. Uya, se estira, cubre toda la mesa, mueve la cola como loco. Yo no entiendo nada. Ay, Michi, me vas a matar de un infarto. ¿Qué está pasando, Michi? ¿Qué pasa, Michi? ¿Por qué me mirás así? Por Dios, tenés que elegir uno de los dos. Elegí este, Michi, pero elegí uno de los dos, por favor. Bueno, se me trabó el gato. Ya no sé qué le pasa. Se me trabó. Se me trabó. Dejó de funcionar. Atención, el gato sale de su siesta. Y por fin elige el de Argentina. Dios mío, tuvo como 40 minutos. Me tuve que sentar, boludo. Ay, menos mal. Bueno, gana Argentina. Croacia afuera. Ay, cómo costó. Bueno, el Michi ya eligió. Vamos a ver qué pasa. Sufrí de nuevo. Vamos, Michi, eh. Un partido más. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias a todos por los mensajitos que nos mandaron ayer después del partido. Bueno, que le mandaron al gato porque aceptó la predicción de ayer. Así que vamos a ver qué elige el domingo. Espero que sea el pote de Argentina porque si no va a haber serias consecuencias, Michi. Así que nada. Esto lo hacemos sin expedir. Nada a cambio. Solo por amor a la selección argentina. Pero si quieren, lo que pueden hacer es... No me digan, le vas a pedir plata a tus seguidores, ¿no? Ay, no, mamá, por Dios. No, mirá si le voy a pedir plata a mis seguidores. Lo que sí puede ser es una pequeña donación para que, nada, nos transfieran para poder recargar los poderes de predicción del Michi. Y así que elija el pote de Argentina y... ¡Yo sabía, ratonazo! No, mamá, no, pero es que la comida la pago yo. La pedrita la pago yo. Que este gato rancio me dio algo. ¡No, no, para mí, chico! Bueno, a ver, damas y caballeros, última predicción del mismísimo gato. Predicción, el gato que acertó que ganaba a Arabia Saudita y que Argentina le ganaba a México, a Polonia, a Australia, a Holanda, a Croacia. Va a predecir la final de la Copa del Mundo. Michi, de las Danes. Vamos. Bueno, señores, Francia y Argentina, el pote que agarre el Michi es el pote del equipo que va... ¿Qué? Pero fue directo al de Argentina.